¡Eres nada! ¡Muchas gracias por ver el mundo! ¡Muchas gracias por ver el mundo! ¡Amaré para los inalidos! ¡Muchas gracias que me hablo como tú! ¡Eres esencial y apedito! ¡Eres meco asexual! ¡Muchas gracias por ver el mundo! ¡Deja empezar a hablar! ¡Muchas gracias por ver el mundo! ¡Eres meco asexual! ¡Muchas gracias por ver el mundo! 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 ¡Suscríbete al canal!